Cortés, linda bola para Sosa. Y acá Langoni, 3 contra 3. Centro de Langoni, segundo paque, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! De Luca, de Luca, de Luca, de Luca, de Langoni. Con Riquelme balconeando. Me lo comí igual que el arquero del bicho. Y ahora, 3 a 1. Que aprieta los labios, Miguel Ángel Acosta. Porque, primero, es fantástica cómo Cortés barca a tres jugadores de argentinos. La pelota que ahí sí puede cederse a Langoni. Langoni que claramente quiere tirar un centro. De hecho, mira, busca a ver a quién puede ponerle esa pelota. Que termina colándosele por arriba a Acosta. Que se le termina clavando en el segundo ángulo.